Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN, será extraditado a Estados Unidos mediante la resolución ejecutiva 127 del año 2023, la cual ya fue firmada por el presidente Gustavo Petro. Ambuila es requerido desde el año 2021 que lo acusa de los delitos relacionados con el lavado de activos. Se presume que el señalado habría lavado aproximadamente 1,3 millones de dólares para él y a través de un cómplice en el país norteamericano entre noviembre del año 2012 y enero de 2017. Cabe recordar que el descubrimiento de él de Falco tomó mayor relevancia que el país por las imágenes que indignaron a más de un ciudadano en las que se podría ver a su hija conduciendo un Lamborghini de compras en cotizados almacenes y con fondos de exóticos festivales de música electrónica en los Estados Unidos y Europa.